Hola que tal a todos mis amigos de YouTube, hoy estamos estrenando una locación pequeñita, chiquita aquí, simpática Tengo atrás mi disco de oro, fue el primero, casi no se aprecia pero ahí está Y bueno pues vamos a echarle muchas ganas, vamos a ir creciendo este foro, este pequeño canal Vamos a tener un poquito más de presupuesto, poco a poquito Primeramente Dios con su ayuda, con sus likes, con sus compartidas, con sus dedicatorias, con sus comentarios Y sobre todo con sus suscripciones y también a quien quiera apoyar, ya saben pueden donar en el canal Y pues ahora yo quiero presentarles un tema que es mío, yo lo escribí, yo hice la música, etc Y creo que es lo que me hacía mucha falta, que mucha gente conociera los temas que he hecho a lo largo de mi trayectoria Espero sea de su agrado, espero lo dediquen, espero lo compartan mucho y espero les guste sobre todo eso Aprovechando que es el día del autor, más bien fue ayer Pues bueno, vámonos con esto que dice así No, no, entiendo por qué el amor que se siente de veras tiene que doler Si los besos que yo te he entregado, si el calor que yo te he brindado No te ha sido de bien, vete por favor, pero antes del amanecer Solo que es en silencio, por favor, ni una lágrima, ni un beso No quiero compasión, que tus besos ya son mi condena De amarte a cadena perpetua, pero no Lloraré por tu adiós Vete por otro camino que en mí no ha quedado Y si acaso recuerdas mi nombre, no me des enterado Te deseo que seas muy feliz, muy feliz cada día Y si acaso otro amor te lastima, ya no es cosa mía Que los días más felices de tu vida, esos fueron conmigo Y que otro te ame más que yo, no lo garantizo Te deseo que seas muy feliz, muy feliz cada día Y que otro te ame más que yo, no lo garantizo Y yo no lo garantizo